Todos los seres humanos buscamos el amor. Es ese combustible espiritual que todos necesitamos. Pero claro, amar implica correr riesgos. Los seres humanos queremos certezas y no queremos correr riesgos. Pero es inevitable correrlo cuando queremos vivir, cuando queremos amar. Porque amar es arriesgarse. Y hoy admito que siento una sensación gigantescamente hermosa. Porque entre tantos riesgos que hay en mi vida, corro el riesgo de amarte. Esto no es poca cosa. En absoluto lo es. Quizás vos y yo nunca vamos a ser la pareja perfecta. Es esa tarjeta postal como si fuera una pareja inexistente. Porque tenemos que ser capaces de aceptar que tenemos defectos. Además, claro que tenemos virtudes. Pero arriesgarnos forma parte del combustible de la vida. Y vos, con tus sueños, con la fantasía que vos le imprimís a estos sueños tan únicos, tan hermosos. Con los sueños que vos tenés, claro. Yo soy muy, muy capaz de arriesgarme y meterme en ellos. No tengo la menor duda. Pero claro, amar nos hace correr el riesgo. El riesgo de volvernos más vulnerables, más abiertos, más disponibles. Nos hace correr el riesgo de volvernos menos limitados, menos predecibles. Porque amar nos hace correr el riesgo de perdernos. Pero para encontrarnos más vivos. Mucho, mucho más vivos.